El mundo de Ojitos Ojitos era una tortuguita que sólo conocía el mundo de la feria. Allí daba vueltas a su alrededor, movida por el viento y observaba a los niños. En el fondo se sentía algo sola, y este sentimiento era el único que conocía. Hasta que un día, un niño quedó prendado de ella, y su padre se la compró. A partir de ese momento, todo su mundo cambió. Conoció a las otras mascotas del niño, y su soledad desapareció. Y aunque las relaciones no fueron siempre fáciles, al final todos se hicieron grandes amigos. Ojitos pensaba que todo el mundo de su alrededor era como una gran feria, donde las luces, la música, las manzanas de caramelo y los algodones de azúcar eran todo lo que existía. ¿Te gustaría conocerla? ¿Te gustaría conocerla? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!